España no puede permanecer indiferente, no lo es. Desastres como el que vive el humedal de Doñana, santuario de la biodiversidad único en su especie, no son aceptables ni por indiferencia ni por descuido. Doñana es un lugar en el que a las presiones locales se suman el impacto de sequías extremas sin precedentes, la salinización de acuíferos y los cambios en la línea de costa. La combinación de todos estos factores amenaza su propia existencia. Solo un compromiso político máximo a todos los niveles podrá dar respuesta a todos estos desafíos. Con esta subestación de Baza estamos aumentando y estamos integrando el enorme recurso renovable existente y que puede también desplegarse en esta zona durante los próximos meses y durante los próximos años. Con este proyecto estructural creo que renueva y potencia el desarrollo económico y social de la zona. Hoy mismo, en esta misma sala, hemos recibido un buen anuncio, un importante anuncio de una de las principales tecnológicas del mundo, Cisco, que ha anunciado que va a situar una fábrica de diseño de chips en Barcelona. Ayer conocimos un anuncio de una inversión muy importante por parte de Volkswagen Seat de 10.000 millones de euros para fabricar coches eléctricos y ubicar una gigafactoría de baterías en Sagunto, en la Comunitat Valenciana. Hace pocos días, en esta misma sala, también me reuní con una importante delegación de la mayor naviera del mundo, de Maers, que va a situar aquí en España el hub para crear el metanol verde, que es el combustible del transporte marítimo del futuro. 10.000 millones de euros también. Es decir, hay confianza por parte de los inversores internacionales, por parte de las compañías en la política económica e industrial que está desplegando el gobierno de España.